¡Ojo! ¡Sí! ¡Vamoooos! ¡Suuu! ¡Álava! ¡No pasa nada! 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 ¡Que para Atrapuna! Tranquilo, a la siguiente. ¿Dónde iba, por cierto, Atrapa ahora? ¿Dónde ha ido Atrapa ahora? Pregunta interesante. Pregunta interesante. ¿Dónde iba Atrapa? ¡Gala! 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 ¡Bueno! ¡La siña! ¡Vamos a poner aquí! ¡No es un gol en Gamper, pero no está mal! ¡Sí! ¡A ver! ¡No es una palanca! ¡Pero lo está haciendo! No es una aleuda, pero... ¡Pues estoy más hater que nunca! ¡A ver! ¡No es un fichaje! ¡Pero vamos ganando una final más! ¡Se dice en blanco! ¡Mira Benzema! ¡Casemiro! ¡Asiste! ¡Solo! 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 ¡Muy bien Casemiro! ¡Muy bien Casemiro! ¡Muy bien Dica! ¡Mira Tota! ¡O Tatu! ¡Muy bien Dica! ¡Muy bien Dica! ¡Muy bien Dica! ¡Muy bien Dica! Parece como una jugada de estrategia Señora, vamos a ver la repetición Porque la dejada ha sido magnífica Centro al segundo palo Remató Benzema Casemiro que salvó ese balón que se perdía Se la regaló a Casemiro Ahí Alaba, mejor dicho Que la empujó prácticamente para adentro 1-0 señores Como la salvó Casemiro, sensacional Como la salvó Casemiro que dio una asistencia de oro Señores, 1-0 marca Alaba Que gran ocasión era del Real Madrid El centro Toni Kroos del saque de esquina Asalta Benzema La pronga, Casemiro, el remate Gol, 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 gol Gol, 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 gol en결 Gol, 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 gol Ahí sí Ahí sí Vamos Ahí vamos ¡Vas a ver! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! Adivinzabal wins it, and then Casemiro hits it back. Beautiful, 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 beautiful. 1-0. Oh, Jesus. Oh, my God. Yay! Bravo! Alaba! Alaba! Dad called it. Oh, my God. Dad called it. He would score. Oh, my God. We scored a set piece. We scored a set piece. That was well worked. That was very well worked. Oh, my God. So, I'm calm now. Composia, lad. Composia. 1-0. David Alaba. I can't believe Dad called you. It's good. Ojo! Vamos! Vamos! Gol de Alaba Madrid! Alaba Madrid! Alaba Madrid! Me pareció falta de Benzema, eh? Pero, vamos! Gol, Diego! Vamos, no me jodas, tío. Puto trap. Joder, vaya tragada. Qué tragada, por favor. Eh, fuera de juego. No me jodas, tío. Vaya. Venga, venga, vete a tomar por culo, tío. No me jodas. Si es que todos los putos partidos de Europa siempre la caga el portero con Benzema. Ay, qué tragadón. Ay, qué tragada. ¿Qué ha pasado, qué 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 ha pasado? Oh, un pecado, nos de Deus. ¿Quién ha marcado? Benzema. ¿Cómo? Ay, qué tragada. Desde fuera del área, un pase atrás de Vinicius. Ay, qué tragada detrás. Qué bien. Gol! Cari y Benzema tirando al medio, chicos. Qué comida. Vaya tragada detrás. Cagada, chicos. Cagada. 2-0. Yo dije 2-0, la porra, ¿eh? De momento. Mira, me hagas a él. Vaya tragada. Mira este. Vaya tragada detrás, tú. Fonda y levanta la cabeza a Vinicius Jr. Quiere hacer el uno contra uno, el pase de la muerte para Benzema. Desde el punto de pelante y dispara gol. Gol! 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 Eres un gran jugador, pero yo soy de Karim, de Karim Benzema. Gol! Pues hay que ver si en la jugada está Vinicius al inicio en fuera de juego o no, ¿eh? Hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo, pero el pase de la muerte de Vinicius para Benzema se lo ha metido por el medio. Yo creo que el portero no tenía visión y no pudo reaccionar. Y mete el 2-0 Benzema, hay que ver si está en fuera de juego o no, Vinicius, ¿eh? Hay que verlo. Yo creo que el nobilita, ¿eh? Yo le digo el punto todavía, ¿eh? Viene a diagonal, se mete dentro de la olla, balón para Karim Benzema, ¡el remate! Gol! 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 ¡Karim! Uy, un segundo, ¿eh? Un segundo que aquí creo que se va a disputar el fuera de juego, ¿eh? Un segundo. ¡Karim Benzema marca el segundo! Vamos a ver si esto lo concede o no, ¿eh? A ver la tecnología esta del fuera de juego, a ver qué tal. Hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. Hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo, hay que verlo. Hay que verlo. Hay que verlo. el remate de Benzema como ha sido, remate de Benzema, vaya cantada detrás, vale? 2-0 and that just about puts us in the driver's seat for the Super Cup. Vamos! There you are, Benzema! Yes! Yes! Vamos! What did I say? Find him in that box. You're going to score. Overtaken Raul. Overtaken Raul, our second all-time goalscorer. Big Kenz. There we go. Kenz in the bag. Ok, dásela. Gol! Vamos! Si! Si muchachos, si! Si muchachos, si! Si muchachos, si! Si muchachos, si, si! El mago Karim, el de las semillas del ermitaño, ojalá te ha habilitado Vinny. Creo que si eh. Vamos carayos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Corta, corta el tema, cambia el tema. Otro título más, otro título más, otro más para las vitrinas. El nuevo Bernabéu se hacía por esto, no por otra cosa. El nuevo Bernabéu se hizo para ampliar la sala de trofeos. ¡Que no caben más! Bueno chicos, que campeones de la Supercopa Europa, ya lo dije en el vídeo y tampoco lo iba a celebrar mucho si ganábamos porque es que me parece una tontería de títulos. Es decir, el nivel está Champions, Liga, Copa del Rey, Mundialito de Clubes, Supercopa Europa, Supercopa de España. Para mí, en orden de importancia. A mí el Mundialito me gusta más porque te pone aquel olito ese guapo. Pues amigos, Supercampeones de Europa. Supercampeones de Europa, ¡ahí está! Es que ni lo celebran, chicos. ¡Qué de loganza! Es que el pick era la Champions, o sea, que ya... Ahí conduce el balón, Ceballo, final. ¡Final! ¡El Madrid es campeón de la Supercopa de Europa! ¡Otro título para la Britrina! ¡Vamos, sí señor! ¡Qué alegría, Carlos Barato, así como una moto! ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¡Supercampeón de Europa, señores! ¡El primer título de la temporada que podría validarse como de la anterior también, que al final ese tema no lo hemos tocado porque hemos empezado a discutir igual de mío. ¡No, no, no! ¡Qué triplete! ¡El 70 solo si ganan la Copa en el año! ¡Y como no ganamos al B! ¡Como la Copa la ganó el Betis, no es triplete! ¡Asómelo! En fin, final del partido. ¡Final del partido, señoras y señores! ¡Final del partido! ¡El Real Madrid es campeón de Europa! ¡Campeón de Europa! ¡Campeón de la Supercopa de Europa! ¡Me voy a coger una silla y me voy al balcón! ¡A tomar por culo! ¡Compeón de Europa! ¡Compeón de Europa! ¡Boooom! All right, guys, that was actually, in my opinion, probably one of the simpler wins that Real Madrid had to play to win. Honestly, it didn't even have, like, that much of a final vibe. I feel like Frankfurt didn't really go too, too hard. We're just going to stick around to make sure we see Karim Menzema lift his first ever trophy for Real Madrid as a main captain. And if you haven't hit the like button already, this is your reminder. Full-time, vamos, winners of the UEFA Super Cup. Right, what a performance. I mean, that second half, domination, in every way, shape or form. Like I said at half-time, as soon as Vinicius and Menzema start looking for each other in that final third, in that box, they're going to do bits. As soon as they did it, Menzema gets his goal. It's a fucking tremendously easy win for us. I mean, commiserations, of course, for Frankfurt. Yeah, Frankfurt. Literally, the love we've developed for them over the past year has been insane. And they were well and truly deserved winners of the Europa League. Thank you. Gracias.